Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Agradeciendo sus likes, sus comentarios. Dale like. Recuerda que a través de like es que obviamente YouTube nos sigue recomendando y nos mueve el canal. Así que llega más gente, más gente nos descubre con nosotros hoy directamente desde Perú. Nuestro hermano Aaron Well Music. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias, gracias por la invitación, maestro. El gran Aaron Well. Estoy esperando. Tenemos de todo. Y hoy tenemos notas de voz, gente que ha estado opinando. Hemos establecido el tema en nuestros chats. No va a ser tan fácil escapar de la presión. Bueno, este tema que ciertamente nos ha sorprendido, titulado Vasconia. Quizás no mucha gente conocía ese lado del enano. Y Aaron Well me acaba de dar un dato, por lo menos acaba de hacer un comentario muy impresionante. Y es que como el tipo no va a poder rapear o te vas a equivocar con alguien, por ejemplo, un MC de Cuba que se crió, creció y luchó básicamente por medio del rap contra la represión en Cuba. Si tenía a un peor enemigo más grande que un rapero, que es la dictadura. So ciertamente a mí, como dije. Me sorprendió mucho ese lado del enano, donde sin honestamente acudir a insultos grandes. Más bien todo lo que tiene que tener un distract, pero también abordó lo que fue el plano histórico. Dentro de lo que es la colonización de América. O sea, verdaderamente el tema y aquí yo no quiero y voy a ser bien sincero y voy a arrancar el análisis con esto. No huyas como huyó residente. No vengas con desconstrucciones. Porque ese fue el gancho que te tiraron para que lo desconstruyeras y quedarás mal. Responde. Tú querías que te tiraran. Te tiraron. Aquí en América no le gusta mucho a la gente los avestruces. Que meten el pescuezo en la tierra. Ya yo me separé de lo que fue la reseña, la traté de hacer lo más justa posible. Sí, te voy a meter pila. Sí, te voy a meter pila. Porque a ti te gusta hablar mucho. Desconstruir mucho, como te dije en la reseña. Y hablar de teoría. Pero te cuelgas en la práctica. Hazlo. Él fue a tu cancha y te la donqueó en la cara. Ahora te toca a ti meterle alma, vida y corazón. Y sobre todo, flow a una canción. Para probar que nuestro punto es el equivocado. Aro, primero que nada, ¿cómo encontraste este tema del enano? La verdad que las primeras impresiones es cuando veo al enano ahí primero pintándose la cara y bailando. Primero pensé que iba a ser algo más gracioso, un poco serio, la verdad. Aún así, tenía confianza de que iba a ser algo potente. Porque el enano no es un rapero que haya salido hace un año ni dos. Él ya tiene años, 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 años en esto del rap, en esto del hip hop. Y pues, como usted lo dice, maestro, es un personaje que ha estado luchando en contra de la represión en Cuba. Entonces, obviamente, su forma de rapear es sumamente potente y agresiva. Entonces, no va a tener miedo. Si tiene que ponerse los guantes, se lo va a poner. Y es una persona que a mí no me gustaría tener como enemigo, la verdad. Así siendo sincero. Ahora, cuando entramos al tema del rap, pues los beats para mí están muy poderosos. O sea, están potentes. Me ha gustado más, tengo que decir la verdad, me ha gustado más esta tiradera que la vez que cuando Aldo se enfrentó contra el Micha y todo esto. Me ha gustado más. Me voy más por esta porque, no sé, es como que tiene más versatilidad. Y a pesar de que es larga, para mí, yo creo que, o sea, lo hubiera sacado en tres partes porque son como tres temas diferentes y lo hubiera monetizado cada uno porque para mí los tres, cada uno. Tiene como cuatro, tiene como cuatro y tiene un spoken word. Tiene un spoken word también que tiene una capacidad. Y entonces, este, pero están buenos. O sea, no me aburrí, no fue como la tiradera de quizás de otra gente, ¿no? De Residente mismo cuando hizo su letra contra el Cosculluela que duró no sé cuántos minutos, pero no decía nada. Me dormí, me dormí, pero aquí no, aquí era entretenido, era como escuchar un tema, otro tema y ya más allá de si era para Gran San o para cualquier otro, era entretenido. O sea, me gustó, me gustó porque también fue como una tiradera en contra de las ideas un poco progres, un poco comunistas, ¿no? Por ahí que lo comparó también con Pepe Mujica y, o sea, tenía, tenía esa, esa maniobra, ¿no? De poder, de poder, este, mantenerte entretenido a la vez de que no era la rima siempre igual, ¿no? No era algo monótono, no era que tú decías, vas a decir esto, claro, vas a decir esto y ahora esto, no. No, te salía con otra cosa y creo que eso es importante, sobre todo en las tiraderas para no aburrir. Yo, a mí me gustó mucho también, sobre todo la calidad del visual. O sea, midiendo el visual, creo que el visual obviamente sustenta el hecho de que se haya quizás tardado un tema de 10 minutos sobre cuatro bits diferentes, la mezcla, o sea, todo esto pues tomó, tomó su tiempo desde que él pues obviamente nos dio la entrevista hace en algunas semanas y estuvo expresándose y Gran San también para aquel momento nos dio, nos dio la entrevista que yo, como le dije a la gente, yo, yo limía perezas con todos mis demonios, yo no tengo nada en contra de nadie, o sea, ahora si, si tú cucas el mono, el mono te va a cucar para atrás. Pero, si, ¿verdad? Los pendejos no somos, pero yo, esto no es personal, créanme que a mí no me han visto ninguno de ustedes en el modo personal, pero esto es sencillamente cosas de YouTube y vacilón y jodas y pues a veces nos gustan los comentarios, a veces no nos gustan, a veces nos irritan, nos gusta irritar a otras personas, pero cuando nos irritan a nosotros nos ponemos changuitos. Y eso es, es decir, y obviamente como él tiene un buen fan club de cheerleader tiene sus dos o tres cheerleadercitos, pues chévere, bien, se cree, se da puñito en el pecho como King Kong. Pero fuera de eso, yo entiendo que el visual a nivel de, sobre todo, suma puntos, pues, ¿no? Es como, claro, y es como yo digo, que a mí lo que me impresionó sobre todo fue que él fue a jugar a la cancha. O sea, no te voy a venir con cualquier tema. Desconstruye esta tiradera para ti. Quiero escucharte de tu boca desconstruirla. Y esa es la mayor ofensa. O sea, y él cae en ese gancho, que él no sabe en el gancho que está cayendo, nosotros los latinos acá sí, pues obviamente yo le recomiendo que se monte en un biketín. Olvídate de tu desconstrucción, olvídate de tu canal por primera vez. O sea, entiende, sabemos que obviamente a lo mejor quiere recondicionar el Aston Martin y todas esas pendejasas. Es que tiene que responder, tiene. O sea, por fuerza mayor tiene que responder. Tanto para poder mantener a sus seguidores firmes. O sea, más allá de si gane o pierda, tiene que responder, de todas maneras. No hay salida. O sea, no puede salir con la misma que hizo Residente, pues, ¿no? Que dijo, no, que tú sabes que las palabras, que esto hay que darle a la gente, ¿no? Bueno, no puede salir con la misma historia de no voy a deconstruir, no merece ser respondido. Porque realmente, si hubiera sido algo más flojo, y yo he escuchado otra gente que le ha tirado a Gran San, y sí es como que tú sabes que son raperos como, no sé si tan nuevos, pero sí por ahí como que no daban la talla. Pero en esta ocasión, o sea, que te diré, el enano realmente es un honor. O sea, más allá de si me gusta el enano o no, sobre todo por la trayectoria que él tiene. O sea, recordemos que él no nació ayer, ¿no? El enano no nació ayer. Sí, es verdad, Gran San también tiene sus discos y sus cosas que ha hecho. Sin embargo, la relevancia mayor, pues, la ha tenido, sobre todo, que se enfrentó contra esta dictadura, ¿no? Que se metía a tu casa, te quitaba los discos, o sea, toda esta gente de Cuba ha tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder grabar sus temas, ¿no? Si bien es cierto para un latinoamericano, ya es de por sí difícil grabar temas, porque uno, hacer las pistas, necesitas un equipo regular, al menos en esa época cuando se empezó, necesitabas tener el dinero para comprar, y por otro lado, ya está el tema represivo del país, ¿no? Entonces, enfrentarte a todo eso hace de que tu rap no pueda ser mediocre, es imposible. Yo ahí, honestamente, creo que concuerdo contigo en el hecho de que no, o sea, hablamos de rap, hablamos de desconstrucción, o sea, me pongo yo en los zapatos de él, hablo de quién tiene letras de mierda, de quién no tiene letras de mierda, entonces me voy a poner a comparar esta canción, esta tiraera que me hacen, como que es más contenido de letra de mierda, es como huirle. O sea, estamos en el rap, o sea, no es Santa Flow cuando te tiró, o lo que insinuó, porque esa tiraera, honestamente, yo he escuchado cosas de Santa Flow muchísimo mejor, y, o sea, vamos a ponerle los pantaloncitos, vamos a quitarlo, o sea, la, la, como digo yo, la camarita, apagalo un ratito, el jueguito y lo que sea, y ponte para lo que tú siempre has pedido, que te den atención, te estamos dando toda la atención del mundo, por lo menos los raperos de YouTube, te estamos dando toda la atención del mundo, está centrada en ti ahora, tienes la bola en tu cancha, ahora, ¿a qué le impresionó? Con lo que tú le exiges a otros, te dio buen contenido, letra, diferentes estructuras, completamente, diferentes estilos de rapeo, rimal, diferentes beats, elaboró algo buenísimo, hizo un gran contenido de nueve minutos para un tema largo, que no aburrió, ahora, como dije yo, sería bueno que tú entraras en la cancha de los raperos latinos, y les demuestres a los latinos, que tú tienes alma, vida y corazón, y mucho soul y flow, ahí es que queremos ver rapeando, no obviamente el flow varilla, el flow concreto, el flow bloque, el flow palo, no, queremos que fluya, vamos a escuchar a alguno de los, de las personas en los diferentes chats de Radio Callejón, que, que obviamente nos han comentado, y nos han dejado sus audios, para, para compartirlos con ustedes, así que vamos a escuchar, de hecho, de una página de Instagram, Alexander, de Imperio Hip Hop, darnos su opinión sobre el tema, vamos allá. Ok. Imperio Hip Hop One presente, a nivel técnico, para mí, está muy bien escrita, tiene buenos juegos de parada, ahora, tiene diferentes flows, mostrando esa actividad en esa parte, pero, creo que se confundió mucho en lo técnico, y fue una tiradera bastante extensa, a mi entender, le hubiese quedado mejor, más bullying, no parece más de su voz, otra característica para hacer la canción, además de técnica, un poco más jocosa, ya que, son ocho minutos, con la misma línea de ataque, entonces me pareció un poquito canzón, con la generación también, el bueno tiene una fluidez y un flow súper bueno. Bueno, esa era la nota de Alexander, vamos a ver la nota de nuestro hermano de Panamá, Giovanni, vamos a ver por ahí. Y comparto la opinión con el señor Alexander, demasiado extendido esa tiradera, no sé si él estaba haciendo esa tiradera para no tirar nunca más a grasar, me gustó su cambio de estilo, cómo se montó y frente instrumental, me gustó eso bastante, pero llegó un momento que, a pesar de que estaba tirando buenas barras, aburrió un poquito. Básicamente el mismo, la misma, la misma opinión. Vamos a llamar a nuestro hermano Jay Mendelsohn, que también está por ahí, que lamentablemente no tiene luz, y obviamente sin, sin el preciado fuente fubial, como decimos nosotros, pues, lamentablemente no se puede conectar desde, desde su estudio, así que, vamos a ver si, si logramos un contacto con Jay Mendelsohn. Dígalo todo, Jay Mendelsohn en vivo, directamente desde República Dominicana. Jay, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció este tema? Acá estamos, Aaron Welly, este servidor, ya tú sabes, haciendo el análisis. Un saludo a Aaron Welly, a la comunidad de Rap Factory y Radio Callejón Urbano. Bueno, a la tiradera yo le doy un 8 de 10, por el hecho de que, a pesar de que el enano se montó muy bien en los distintos instrumentales que utilizó dentro de la tiradera, entiendo que hubieron recursos que pudieron haber sido utilizados para el aprovechamiento de una tiradera tan larga. Al ser una tiradera tan larga y centrarse las imágenes en él específicamente, donde él en sus barras estaba mencionando a Grandson, le dijo una cuanta cosa. Yo entiendo que todo lo que él dijo se pudo haber visualizado. No sé si se pudo haber utilizado el recurso de usar una persona que tuviera la característica de Grandson o algo que lo representara a él, porque esas tomas fueron muy lineales y muy centradas en él. Entonces, al ser una tiradera tan larga, de unos 8 minutos 59 segundos, llegó un momento que el palabreo estaba muy bueno, pero ya estaba como cansando, porque los efectos visuales no fueron tan... tan ricos en la realización, ¿me entiendes? Entonces, yo entiendo que el enano hizo muy buena tiradera. Un 8 de 10, le faltaron alguna cosita, quizás por mi inexperiencia, qué sé yo. O a lo mejor él no quería volver a tirar más nunca a Grandson y descargó toda su furia ahí. Pero entiendo que le faltó un poco al video, a nivel de recursos, en el recurso visual, creo que le faltó. Yo el video, fíjate, lo vi bien. Si acaso ahora, revisando un poco, quizás un poquito más de edición rebuscada o uno que otro efecto, pero por lo menos, obviamente el video fue todo el tiempo fuera de lo de la cueva. El principio me gustó muchísimo. Esa parte de la carabela, en la cueva y demás. Sí, la parte del cráneo estaba muy bien, pero ahí había un charco que él pudo haberse tirado y tirado para el de barra abajo del agua también, porque eso... Él lo pudo haber utilizado a su favor. Pero tú quieres una batalla o una guerra de submarinos? No, porque es que a lo que yo me refiero, que al ser una tiradera tan larga, él debió buscar recursos visuales que le dieran entretenimiento a quien está viendo la tiradera, porque, vuelvo y repito, al ser tan larga, llega un momento que se torna un poco cansona, porque el palabreo de él fue en el mismo tenor, o sea, fue muy lineal siempre, a pesar de que él tuvo varios cambios de instrumentales, pero se mantuvo siempre con el mismo jab, ¿me entienden? Como si fuera una parada de bocea, porque él tenía que darle un gancho por debajo, bulearlo, decirle un par de malas palabras, un par de bajas. Él le dio un par de tabanones, pero lo dejó y le hizo. Pero, y tú no crees que quizás, y eso fue lo que yo discutí en mi reseña, ese gancho fue para entrar al campo que tanto ha criticado de otros MCs Grand Sam, que si él se hubiera mantenido entonces... Es que Grand Sam no le va a tirar, maestro, pero ya Grand Sam se retiró del rap hace mucho, ya es lo que está buscando de B.U. Él está en el camino que han tomado todos los raperos que son malos, que cogen un micrófono al igual que nosotros para querer hacernos competencias, porque ellos entienden que son los aristócratas del rap, y en realidad es como dicen en baseball, el único pelotero que puede ser manager es el que está en la banca, el que fue buen pelotero no puede ser manager. O sea, pero entiendes tú, y ahora esta pregunta que ya Aaron Welme la contestó, ¿entiendes tú que Grand Sam debe de contestar esta tiradera? Él debe hacerlo, pero yo sé que él no lo va a hacer. Él va a seguir en el mismo tenor que él está, criticar por criticar, va a decir que la letra no sirvió. Vieron, él va a sacar un sinnúmero de conclusiones y de excusas para él no montarse en un instrumental, porque él sabe que en verdad, como decimos los dominicanos, él está batido de lechosa. A nivel de rap, él está batido de lechosa, al igual que el movimiento de España, ellos se quedaron en la época de la prehistoria, hubo un momento que ellos tuvieron cierta notoriedad aquí en Latinoamérica, muchos de nosotros escuchamos, por ejemplo, Violador del Verso, Anash Crash, y ese tipo de a Choín, a Choín, que no me acuerdo cómo se llama, el Choín, pero ellos se quedaron, se quedaron en la prehistoria, o sea, ellos hacen un rap muy aristócrata, que no tienen ningún tipo de conexión con la calle, y ese tipo de rap, lamentablemente, llega un momento que no camina, por eso el hincho le ha pasado el rolo a ellos. Te entiendo. El hincho es el único que está dando las caras por el rap de España ahora mismo, a ellos no les gusta, ellos entienden que hincho pertenece a una clase muy bajita para ellos, pero la realidad es que el único que está sacando la cara por el movimiento de España es el hincho. Inclusive, hace cuatro meses le dio una golpeada, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora. A follones. A follones. ¿Y usted sabe lo que significa follones aquí, en Latinoamérica? A follones es un trasero grandote, olvídate. Chico, pero no vaya por aquí. Vamos a analizar esto serio. No, pero lo estamos analizando seriamente, ¿no? Yo no estoy relajando, yo estoy diciendo la verdad. Una pregunta que le hago a ambos, que fue la teoría mía, de que obviamente el enano entra al campo y entra al terreno de Grand Sam y le da obviamente, por decirlo así, una cátedra dentro de lo que él siempre le pide a los demás raperos. Ahora bien, ¿entienden ustedes que Grand Sam debe de ripostar brindándonos? Y le hago la pregunta a ambos, tanto a Aaron Wells como a ti, y empezando por Aaron. ¿Entienden ustedes que él debe entonces de ripostar de igual manera, pero entonces brindándonos, brindándonos un poco de de lo que nos gusta a nosotros, o sea, de lo que tanto se le ha criticado a Grand Sam, brindarnos un poco de flow, un poco de alma, un poco de cuerpo dentro de lo que es el rap. Que no todo es, obviamente, porque es que él, y es una de las críticas que siempre se le ha hecho, él en la teoría es durísimo, pero cuando lo vas a llevar a la práctica, ahí es que honestamente la teoría se cuelga. Haces todo tipo de teoría, bueno, tenemos un nuevo invitado, ya somos cuatro, está el Caribe completo aquí, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, y nuestro hermano de Perú, Aaron Wells, por nosotros nada más y nada menos que el señor. ¡Saludos! ¡Kid Brown! ¡Kid Brown! ¡Saludos, hermano! ¡Al maestro! ¡Mira quién está ahí! ¡Saludos, monstruos! ¡Hola! ¡Qué vuelta! ¿Qué tal? Tenemos en línea telefónica, tenemos en línea telefónica también a nuestro hermano Jay Mendelsohn, que no tiene luz, por lo menos está vía telefónica. ¿Cómo encontraste tú este tema? Estamos, llevamos rato discutiéndolo. ¿Cómo encontraste tú esta tiradera del enano? ¿Tú me preguntas a mí? ¡Claro! ¡Acoño, Gaño! Gracias, gracias. Que tú sabes, que es más rápido que te cogí. ¡Tú sabes, tú sabes, tú sabes! Oye, mira, esta tiradera no está apta para todos los oídos. De hecho, el que tener preparado para esto puede hasta decir que no es una tiradera. Pero tratándose de las intenciones del enano que las entiendo perfectamente, yo creo, entiendo que una de las tiraderas o de los temas dirigidos hacia otra persona más inteligente y más acorde al enemigo que he visto, porque estamos hablando de un español, disculpa que tú seas amigo de él, pero yo voy a decir lo que me entienda, como he visto, un parejero que me da gana. Estamos hablando de un señor que tiene ínfulas de grandeza, sí tiene ínfulas bien de colonizador, sí tiene ínfulas de discriminación, tiene las peores ínfulas que pueda tener un ser humano a la hora de hablar o criticar de música, porque ya te abre hablando de que simplemente el que no esté vibrando con él es un solapado, no sé, es un tipo que no sirve, un tipo que no sabe nada de nada. Y no es así. Yo puedo pensar diferente a ti, y sabe largo en mi terreno, porque cada quien en su territorio puede ser un rey. Estamos hablando de un tipo que ya abriendo, ya abre de una forma un poco espeluznantemente loca. Y esta tiradera del enano, cuando abre, hablando de los ancestros, porque los orígenes en Cuba no son los africanos, son los indios. Y el enano se abre con los indios que fueron simplemente masacrados por los españoles, masacrados. en el Caribe General, en República Dominicana. Exacto. Cuba. De hecho, hasta tú ves que eran dominicanos, lo masacraron en Cuba. Y fueron los españoles. Ojo, eso con su historia, no es lío. Pero viene este español que cuando tú ves que ya hablando de Ra, habla de Ra latino con cierta manera, como que casi despectivo, porque el que está claro, tú vas a haber escuchado lo que ese hombre fue capaz de decir de Tego Calderón. Lo que fue capaz de decir del mismo Bicosí. Entonces, el enano, más que llenarlo de insultos, viene con una tiradera que si él intenta desconstruir, se va a escuchar bonita leyéndola. Ojo con esto. Porque tú vas a una tiradera llena de insultos que te la rapeo y suena lindísima. ¿Eh? Pero cuando tú la lees, no suena igual. No, no. Esta es poesía. Cuando él la lea, si se hace loco, va a decir, y va a tener un par de libritos para descifrar un par de libritos que se lo dejaron todo ahí. No entiendes, no entiendes tú, rapidito, no entiendes tú porque sé que tienes que hacer tu live ahora. No entiendes tú que, y como bien tú dices, yo entiendo y esa fue mi apreciación dentro de la reseña de que él fue a jugar a la cancha del contrario. Exacto. Lo que él le exige a raperos como Residente, a los que él desconstruye. O sea, él fue a jugarte a tu cancha. Entiendes tú que de la misma manera y lo que tanto nosotros, incluso el mismo enano, le criticamos a Gran San, que es su flow de palo, que es su métrica cuadrada, que el tipo es súper lineal, que no tiene gracia. No entiendes tú que él nos debe demostrar y callarnos la boca a nosotros como el enano le echó el juego a él en la cancha. Y si va a tirar y contestar, lo cual aquí las personas por lo menos me falta todavía la opinión de Aaron World desde Perú, pero ya Jay Mendelsohn me dice que él está en su view, que él está en su canal y que él no le va a responder al enano. Que él está retirado, que él es un rapero retirado de capa caída, que él sencillamente está por buscárselo en él. Entonces, ¿para qué él lo cuquió? Porque después ya empezó. ¡Oye! El enano que tiene miedo de pedir. Y si, acabo y tírame, acabo y tírame. Exacto, ¿para qué? ¿Para qué entonces? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero Kit, entiendes tú que entonces él debe de callarnos ahora, le toca a él y la bola te toca. Tiene que tirar, no, tiene que tirar porque no hable más nunca de verdad, ni de construcción, ni de nada. Pero que no, pero que no me ven a mí con la misma jodienda de siempre, la voz fañosa como la tengo yo, que tengo medio catarro. Y la voz, y el robot. El problema es que ser lo de él, es que no puede salir. Yo me imagino que para tirarle a una gente como residente, ese tuvo que haber empleado a fondo. Eso es lo que da. ¿Y tú me entiendes? Porque para tirar a la residente hay que emplearse a fondo, sacar el mejor arsenal que tú tengas. ¿Ustedes me entiendes? O sea, que ya vimos ya lo que él da. Eso es lo que él da. Yo creo que retirarle a residente no es tan difícil después de que osculló él a la barría que le dio con un gancho. Pero bueno, él le tiró a gente. Digo, como que era, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver eso. Disculpa que me interrumpa ahí. Pero residente, yo lo he visto en mejores versiones. Porque de hecho, el tema adentro, el tema adentro, señores, el tema adentro. No, 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 a nivel de ponerse compone el tema es quizás el modo tiraera obviamente dentro de lo que es residente y lo que se plantea él dentro de lo que es la idea y el concepto de residente. Eso está bien, perfecto, pero quizás eso es que es un adversario quizás que él le entendió que era fácil, aunque bueno, contestarle no fue tan fácil porque le hizo como cuatro tiraeras y residente nunca le contestó. Nunca le hizo caso. No le va a contestar porque no, no le va a contestar un loco así. con esa vocecita de moñequito. Un saludo para los precios. Lo que hizo el enano, no todo el mundo lo puede hacer y no todo el mundo lo puede entender. No sé si tú me entiendes lo que quiero decir. Sí, tal cual, tal cual. Me gustó mucho la tiradera porque, o sea, el enano, el enano le hizo una tiradera para los españoles y para allá, para ti. ¿A ti te gusta esto? Pues vamos a tratarte como a ti. Ahí, ahí. Ese es el toque. Vamos a entrar a tu cancha. Ahora tú entra la de nosotros. Ven acá. La gente está abriendo la boca allá con la tiradera que yo hice. Ahora nosotros queremos abrir la boca. Dime, la tiradera a nivel, la tiradera a nivel, a nivel de recursos técnicos del rap está muy bien hecha. Donde yo entiendo que está la debilidad en lo visual. Ahí fue que se me dio enano, el enano, pero realmente la tiradera a nivel de estructura de lo que es un rap está muy, está súper bien hecha. De eso, no cabe duda. Lo que hay duda es de que Gran San vaya a devolver. Yo entiendo que él no va a devolver. Ya él le cogió la carrera del periodismo barato. ¿Para qué cuquea? ¿Para qué cuquea? ¿Para qué tú pregunteas? Tírame. ¿Tiene miedo? ¿Cómo tienes huevos? No, no hay bola. Vamos entonces, eso es fácil. Vamos, que se tire entonces con otra ola. ¿Qué es? ¿Qué es? Y ahora no lo hizo por Cáncervero que ese tipo ha criticado a Cáncervero, señores. Un tipo, un tipo, señores, el que escucha es épico. Tenga cuenta que ese tipo te hace una talla espeluznante Cáncervero. Una cosa, yo no sé, yo no sé usted, yo voy a Cáncervero con una cosa que el nivel de esta sí que él logró en ciertas canciones. Es imposible. Es bueno o no, pero hay temas de Cáncervero que son dos o tres que el nivel de esta sí que él logra alcanzar él y llevarte ahí y dices, coño, este tipo que estaba pensando cuando hizo esto. A nivel de fibra emocional, o sea, esa, ay, 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 monstruo, qué duro, fibra emocional, me quedo con esa, me voy con esa para la mocha. Te toquen el corazón, Cáncervero. Ven. Eso es lo que pasa y vuelvo. Ven. Es que si no lo vives, no lo puedes sentir. Es que eso es lo que radia el rap latino. Volvemos a lo mismo. Es como cuando Aldo te canta un tema. Es cuando, cuando Wilmer Robben, aunque obviamente a Jay me diga que está cantando mucho. Coño, monstruo, edifica, monstruo. Pero, pero, o sea, el rap latino tiene eso y lamentablemente eso es lo que dentro de las deficiencias que nosotros encontramos del rap de España. O sea, en Latinoamérica, en Latinoamérica hay raperos que por su timbre de voz pueden alcanzar un nivel de éxtasis más alto que otro. Porque su timbre de voz le permite llegar a un nivel de sentimiento de quien lo está escuchando a mayor nivel. pero hay gente que por su timbre de voz necesitan de distintos elementos para ellos poder alcanzar ese mismo nivel de éxtasis. Va a fuente. eso es lo que pasa y eso es lo que pasa por ejemplo con el enano que hizo una buena tiradera pero al ser tan larga ¿me entiende? A nivel de recurso visual el recurso visual que él utilizó quedó un poco pobre para el nivel de la tiradera que él hizo. o sea es una tiradera que tiene un alto contenido ¿me entiende? A nivel lirical pero a nivel visual se quedó un poquito atrás. Es verdad. Y eso y eso eso la mata un poco porque si él agarra Jay lo quería en el charco Jay quería que él se tirara al charco Jay arriba. Pero cuidado abrió bien empezó el visual empezó bien. Él tenía que hacer yo no tanto que se tirara en el charco el salto al tigre el salto al tigre Yo tenía que hacer algo yo tenía que hacer algo que por ejemplo nosotros que estamos acostumbrados a escuchar digamos diablo pero enano se pasó de contento ahí como decimos los dominicanos ¿me entiende? Pero él se mantuvo en una misma línea visual y llega un momento que la tiradera al ser tan rica a nivel lirical ¿me entiende? de estructura y barra llega un momento que tiende como a medio aburrir porque el elemento visual es el mismo que el mismo enano con un hacha sale con un cráneo sale con un cráneo no, está bien está bien hay otra cosa que el timbre el timbre del enano el timbre del enano no un timbre cautivador no un timbre plano no un timbre de voz no, no él utiliza un instrumental que no tiene un kick que ayude a reforzar su voz que se oiga la voz como más agresiva no sé si ustedes me entienden lo que digo entiendo entonces entonces a pesar de que la tiradera es muy buena porque no voy a decir que no la tiradera es muy buena tiene a nivel de de barra está muy dura pero a nivel visual él se quedó un poco atrás él tenía que hacer un video que volviera loco a uno ¿me entiende? porque una tiradera de 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 ocho minutos cincuenta y nueve casi nueve minutos le falta un segundo para nueve minutos ¿me entiende? pero tener en cuenta también los recursos o sea ¿cuánto dinero te cuesta un videoclip? o sea de por sí es o sea lo que ha hecho es no sé si yo tuviera ahorita para desembolsar dinero para hacer un videoclip tal cual como está ahora si los recursos visuales fueran claro mejores obviamente no Aaron yo no estoy hablando yo no estoy hablando de efectos especiales de Hollywood él pudo haber utilizado él pudo haber un helicóptero no sé una cosa así no yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando yo estoy hablando para que lo entienda que él en algún momento de la tiradera porque él le está tirando a Gran San él pudo haber utilizado el recurso de una persona con los rasgos faciales de Gran San o de un español aunque se entrándole a galletas o lo que sea rapeando bajo el agua Gran San tú hablas que tú vas a hacer bajo el agua ahogándolo como cortete el que ahogaron los indios por todo lo que le hiciste a los indios y dándole patada pero analícenlo para que ustedes vean lo que yo te decía está bien ahí está bien ahí está bien ahí con nosotros está un lado Amado Cry que le recomiendo que todos estos caballeros tienen canal de YouTube todos inclusive Jay Penderson está en circuito del rap Amado Cry tiene su canal mi hermano Keith Brown desde Cuba ya ustedes saben saludos hermanos igual Aaron Well Music Amado Cry con nosotros lo traje que les dije que a nivel de lo que es sobre todo desconstruir lo que yo llamo de verdad desconstruir un tema mucho más allá que analizar quizás la letra porque él analiza las letras pero también te busca lo que son las rimas tremendo canal y el trabajo que hace Amado Cry te felicito por eso Amado así que gracias por estar con nosotros ¿qué te pareció este tema de Gran Sant titulado Bascón gracias loco primero que todo mala mía tú sabes que he visto un mensaje tardísimo yo salí de un party llegué yo dormí como dos horas y me desperté y ahora fue que voy a ir a cosas el que me sigue el canal sabe que yo me lo paso desacatado por ahí esa es la vida universitaria eso es bueno ya tú sabes pero el tema a mí me gustó para ser sincero me gustó si veo que él estaba atacando diferentes lugares a mí me hubiera gustado que él hubiera seguido esa línea narrativa que con la que él inició que fue muy muy cool estaban comentando por ejemplo la parte del video musical y eso a mí me llamó la atención como él estaba vestido haciendo referencia a 1492 la relación por ejemplo de los caribes de los taínos o sea fue súper cool pero luego cuando que también hay que comentar también que hubo cuatro cambios de pistas pero por ejemplo cuando él estaba en la parte y hay un spoken word también 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 nunca se había visto por ejemplo en una tiradera de rap yo nunca había visto quizás en inglés sí americana yo puedo decir que obviamente puede empezar en un instrumento completamente a capela y de momento te tiran como que me dio spoken word pero a nivel latino yo no había visto no había escuchado una tiradera que parara en el medio del beat de momento pum se fuera y viniera el tipo y te arrancara con un spoken word yo creo que la parte más interesante que a mí me gustó más porque también debo decir que no como estaban comentando no una parte que yo diga ok esta es la parte que Gran San va a tener que debatir para atrás pero la parte tiene que ver con la estética porque yo creo que es la crítica mayor que tiene a mi juicio yo se lo he dicho el flow de él es lo menos atractivo que él tiene el flow entonces como él se basa mucho por ejemplo el análisis de él son descriptivos por ejemplo mi área es literatura y yo me concentro mucho en el siglo XIX romanticismo y filosofía y hay algo que se llama como análisis literario formalista que cuando uno analiza literalmente cómo está estructurado por ejemplo un poema qué es lo que se está utilizando pero es muy descriptivista sin duda dejándole de lado qué significa o para qué sirve eso por ejemplo la literación que te puedo utilizarlo para darle un efecto sonoro si yo quiero hacer referencia a piedras que están cayendo voy a hacer una repetición del sonido con la PPP o la R y te da ese efecto qué pasa que cuando el enano le dice eso de que que el cuando sale del corazón ilumina la semántica o sea que no tiene que ser algo muy formal o descriptivo esa parte yo creo que va a ser la más efectiva porque quizás a grasa sí se le ve muy como él sabe tanto de técnico y todo esto quizás la parte del corazón el tipo es duro en la teórica pero en la práctica se cuelga muchas veces pero no en todas las canciones porque él tiene algunas canciones que tú lo ves que le salieron en el momento o sea cuando uno tiene algo que lo tiene que decir tú notas es que tú no lo sientes no lo escuchas cuando tú escribes algo en el momento que te sale es como si ni siquiera eres tú que lo estás escribiendo que te lo están susurrando como cuando la gente dice me llegó una idea si uno se pone uno pone atención dice me llegó una idea eso no significa que tú buscaste la idea la idea te llegó o sea como te la están susurrando mala media que te interrumpía alguien ahí no 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 pero tienes razón o sea los recursos literarios de hecho en mi canal tengo una entrevista a una lingüista de aquí de mi país que justo la entrevisté por eso porque que pensaba ella y todo esto del rap porque en el rap se usa muchos recursos literarios distintos y ella me dijo que en el tema poético todos estos recursos son válidos son completamente válidos porque claro como como dice amados es tú tienes un mensaje para dar entonces no vas a sacrificar ese mensaje simplemente porque no hay una palabra en tu idioma que no lo describa entonces puedes modificar la palabra o la estructura de la oración para que vaya correcto ¿no? y a veces eso es lo que critica Gran San que él dice no puedes cambiar esto porque se daña la estructura y las palabras no pueden ser sacrificadas por el mensaje pero dentro de los recursos literarios sí o sea muchísimos poetas han hecho eso a lo largo de todos los años ¿no? claro por ejemplo eso es una posición no quiero meterme aquí a teorizar pero por ejemplo si tú ves el movimiento romanticista es precisamente eso es lo que ellos hacen que empiezan a romper con lo que son las normas de la ilustración y todo esto que tenían que salir de una norma específica por ejemplo para tú escribir un soneto tiene que ser súper rígido tiene que ser de casílabo la rima tiene que ser abrazada o sea se le llama un soneto clásico perfecto porque tiene que ser perfectamente escrito si no no es un soneto por la forma no por el contenido pero luego vienen personas que rompen con ciertas normas en vez de escribirte por ejemplo en arte mayor como de que de nueve sílabas o más en un verso te lo puede escribir en menos y la próxima tiene otro otro número menor y se mantiene el flow y todo esto yo por lo menos en cuanto al rap me interesa mucho la figura retórica pero principalmente si tú notas que va adecuado al contenido como que tú sientes que no se ve forzado Wilmer Roberts por ejemplo para mí es una bestia utilizando el retroécano algo que no se utiliza mucho en República Dominicana eso como de prefiero estar al lado de gente pobre que de pobre gente algo así no recuerdo muy bien las líneas pero cuando él invierte por ejemplo eso y no se siente forzado se siente como que sale tan natural como que él está haciendo un mensaje y se siente súper cool pero para mí esa es la parte más interesante de 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 el enano y creo que también probablemente Locotron le critique cuando él dijo lo de voy a soltar la consonante para ahora este la sonante cuando anteriormente él estaba haciendo algunas líneas sí consonantes pero también tenía asonante dentro de esas de esos versos eso es algo que probablemente Grandson vaya a notar de uno también qué bien qué bien bueno yo sé que Keith Brown ya mismo empieza su programa espérate no te vayas vamos a despedir a Keith que yo sé que Keith tiene su su espacio en vivo ahora la mocha así que prende el micrófono Keith que está está apagado el micrófono está apagado préndelo préndelo tú allá ahora edifica Montro oye Amalo cómo era Montro no vuelta cómo fue qué volante no vuelta te saludo cubano tranquilo 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 a los cubanos en vez de una mera sonando ahí no claro son una bestia yo digo que que no hay que apoyar así sino porque son una bestia uno lo tiene que escuchar porque hay que escucharlo no diga que estoy apoyando por apoyar es que hay que escucharlo porque son una máquina esa es la realidad yo sé que aquí tiene su espacio ahora si no lo que te decía ahorita disculpa no sé que me trae la cucharita esto es una cosa que cuando el español la lea cuando la lea porque es lo que hace leer la letra gente no hay muchas letras que suenan bien rápidas cuando tú la lees no tiene nada que ver aquí lo atractivo es que la lea para que decifre código a código lo que le está diciendo de la historia entre los españoles ancestrales y los cubanos nuestros aborígenes que de allá viene la talla jorobá y él el comportamiento que tiene es un comportamiento jorobado si no mira en la forma que critica y se refiere a los exponentes latinos y cuando se le da un latino es a uno que nadie se la da y eso es mi punto de vista y ese tipo de actitudes no sirvieron por lo menos yo si estoy de acuerdo en que el enano le leé con el cinto 4, 5, 10, 20 veces y no le veo yo y no le veo yo porque no tengo tiempo pero yo si si se lo puedo yo se lo voy a ofender yo no soy el enano comentarle con historia yo sé yo tengo historia me la sé pero si yo lo puedo eso es ofensa para allá pero atómete ¿entiendes? así que por lo menos por mi parte aplauso para el enano y embúñanos a que desconstruya que desconstruya el tema yo lo que quisiera es que contestara el tema es lo que yo quiero conteste el tema bueno tiene que estudiar historia con el copio jay menderson me dice que él no él no lo va a contestar él está de youtube no tienes huevos no hay pelotas tírame ¿para qué? yo dudo mucho que él devuelva por el hecho de que el tipo de deconstrucción que él hace a nivel literario como estaba hablando Aaron Wells y el compañero que entró que no 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 amado 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 él lo hace desde el punto de vista del ego y de la discriminación todo ese tipo de deconstrucciones que hace el único objetivo de desmeritar el trabajo que se ha hecho en el rap a nivel latino y hay que recordar algo por ejemplo amado decía que Wilmer usa cierto tipo de recursos literarios que no usan otros dominicanos pero república dominicana en comparación por ejemplo con Perú y otros países de latinoamérica tiene un nivel educativo mucho más bajo aquí la gente prefiere escuchar un rap mayormente el rap gangsta por el tipo de nivel educativo que tiene o sea cuando en un rap en la república dominicana se usan ese tipo de recursos literarios mucha gente se lo encuentra aburrido me doy a entender por el tipo de nivel que tiene la mayoría de las personas que consumen rap aquí en la república dominicana nosotros tenemos un sistema educativo muy deficitario a lo largo de los años y lamentablemente en muchas ramas del arte eso no nos ha permitido poder avanzar pero Gran San debe por lo menos salvar su honor si él quiere y debe debe intentar devolverle al enano pero yo entiendo que él no tiene nada que devolver porque lo debe denigrar y denostar al otro él no puede hacer más nadie ahí yo quiero yo voy a jugar devil's advocate aquí yo creo yo no lo veo como que él la desconstrucción lo hace de manera discriminatoria en el sentido que yo creo que él tiene como decirlo una base unos parámetros que él entiende que son los que se deben seguir que yo entiendo que son se basan en una cierta complejidad que yo también puedo ver un problema en mí en eso que quizá como uno se pasa leyendo lo que era entiende y esto es un problema de uno que mientras más complejo es algo es mejor que no necesariamente tiene que ser así ¿por qué digo esto? porque el mismo Gran San bueno él también ha analizado Benzina y él se le ha dado Benzina él ha analizado a William Roberts ha analizado a Mekal se le ha dado Mekal o sea pero notaremos que por ejemplo principalmente Benzina y Mekal son raperos que tienen una métrica muy brutal o sea tienen el mismo el B tienen una métrica muy específica y por ejemplo utilizan mucho Calambur mucha metáfora y mucho de eso que eso a él le gusta mucho entonces son un parámetro que él sigue que a él le gusta por eso yo no diría tanto la parte de discrimen o no sé porque también sé que a él lo han acusado de racista y él le acusa a los otros de xenófobo yo lo le dije pero ¿qué está pasando? todo el mundo se está matando ¿tú has visto a hombres riéndose de Bicosí? ¿no habías oído? ¿el análisis que le hizo de Bicosí? no, no, no riéndose de Bicosí él decía que los amigos se regían de Bicosí ¿no he visto eso? yo había yo personalmente esto voy a decirlo yo hice una reacción a la canción de Bicosí yo personalmente pienso que es un fracaso bien normal sí yo no dije que fue una mierda no, no, no espérate de la canción él ha dicho que se reía no, no yo me reía o sea riéndose de Bicosí cuando él dijo que lo escuché a la canción él puede decir lo que le dé la gana es un toque te dé la gana somos libros riéndose de Bicosí no oí de ese video cuando él escuchó por primera vez que lo llevaron el disco y él dijo que es esto ahora yo diría yo escuché a Nas y yo me partí de la risa con Nas, ¿qué es eso? esto será raro digo Nas que es algo que representa algo grande para ellos pero también es una realidad Keith Brown, o sea por ejemplo, yo compartía mucho con amigos que son de Estados Unidos mismos de California, por mi religión y pues ellos al escuchar el rap español, ellos también se reían, o sea, decían, eso no es rap eso es cualquier cosa eso no es hip hop de Estados Unidos entonces, claro porque ellos entonces, yo tampoco no lo veo tanto como discriminar en sí pero sí es como que más, un poco burlesco su estilo, como tratar de de poner el dedo en la herida ¿no? como para que la gente a propósito se pique y generar más visualizaciones Elena no lo dijo Elena no lo dice también y no entienden para que antes de irme antes de irme mencióname cinco raperos latinos que te gusten aquí de los dos tú estás hablando a cualquiera cinco raperos que te gusten déjame ver puedo decirte Benzina Cancelbero Wilmer Roberts estoy hablando de este ya desde ahora mismo Aldo duro él ve duro ya para para cinco 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 ahora mencióname cinco raperos que que puede ser lo mismo si tú entiendes que aunque no te gusten tú dices coño está duro o puede ser que te gusten quitando o sea vaya un top five objetivo ya me dame lo que te gusta ahora lo que tú crees que tú dices coño dime cinco un top five objetivo eso sí yo tengo que sentarme a no 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 rapidito aquí no 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 es que vamos a hacer ahora estos son los tipos no lo que tú es más rápido y así no no es que eso no sale así que el brown porque por ejemplo yo te puedo mencionar a Soledadio 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 pero no te complica la vida estamos aquí como jugando no 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 lo hemos guiado algo serio tú no vas a salir de que el top five llamado no 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 algo normal mira tal 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 pero es que el problema que tú dijiste objetivo yo sé que esto no sería objetivo porque lo estoy sacando así bueno ok lo que te entiendes aquí rapidito que son que no pueden faltar en un top five los raperos que tú entiendes que no pueden faltar en un top five es que eso está difícil loco son demasiado coño men los cinco raperos coño monstruo no sé entiendes no no me salen así de una ok no te sale bueno a mi cosita no lo meto si esa es la pregunta no está bien no 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 a ver no la pregunta no es esa la pregunta es que la pregunta es que es casi imposible va en un top ten de tu gusto ok no hay cráneo es tu gusto y tú pones ahí como si tú pones ahí a CBS un grupo cubano que para estar follow the leader 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 follow the leader o sea que te tiró para poco te gusta pero en un top ten objetivo latino si no está aunque sea uno de estos tres a mantener objetivo no de tu gusto no de tu gusto si en ese top ten no está aunque sea o Aldo o Cancerbero o el BIN uno de los tres no de los tres vaya uno de los tres yo creo que es un objetivo ya pero un momento yo estaría de acuerdo contigo pero ahí tenemos un problema porque no de tu gusto objetivo vale si vas a analizar si vas a analizar letras tienes que dar el BIN Keith Brown Keith Brown hay este problema cuando nosotros hablamos de objetividad estamos hablando de que hay unos parámetros que nosotros debemos seguir eso es objetivo yo te preguntaría cuáles son los parámetros que lo hacen objetivo por eso yo no puedo decirte a ti de la nada porque tú me estás diciendo objetivo pero cuáles son los parámetros vamos a parar por ejemplo alguien hace los parámetros por el éxito hay que poner algo por ejemplo si vamos a hacer los parámetros por el tipo como existe por las habilidades que tiene el tipo a la hora de sentarse rapear hay que poner al BIN no pero Keith Brown Keith Brown es para todos los parámetros en plural no es solamente una cosa no 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 puede cada quien vibra a su manera porque alguien es muy exitoso y quizás tú no lo ves tan duro y alguien es muy duro y no es tan exitoso o sea eso depende de quién lo haga pero en dependencia de quién lo haga uno de estos exponentes tiene que estar uno de ellos si tú evalúas el 2-5 por éxito debería estar alto si le evalúas por habilidades si le evalúas por habilidades debería estar el BIN ya el BIN ¿entonces tú me entiendes? si le evalúas por un tipo espectacular ponme entonces al cáncer pero o sea que uno de estos tres según los parámetros que tú evalúes porque nadie hace todos los parámetros porque hay quien le gusta hay quien le dice el mejor rapero que más dinero tiene mentira pero bueno eso depende por eso te digo ese es el problema ese es el problema ese es el problema esa es la objetividad Keith Brown que hay que saber en qué nos basamos para decir la objetividad por ejemplo está buena toda la discusión ya te dije ya pero 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 yo a lo que quiero ir y es porque Amado Amado dijo algo bien interesante y por ejemplo en su top five obviamente él no tendría Bico ¿está bien? no 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 eso es excelente oye estamos hablando de que es un joven estudiando pero tú no viviste y es ahí es ahí es donde yo quiero entender y quiero llegar con ustedes o sea por ejemplo yo vi un video tuyo donde tú me hablas de The Message de The Furious Five cantándolo mel y mel con Grandmaster Flash pero tú viviste la esencia de lo que fue eso en Nueva York aunque vivas en Nueva York hoy en día estoy de acuerdo yo sí lo viví yo sé lo que fue yo espérate yo sé lo que lo que honestamente fue el hecho del impacto de un tema como la recta final ey yo lo único que diría con eso es lo que yo es que si tú te basas en tu experiencia estaría sería como un argumento falaz por una por una razón porque eso sería lo mismo que decir que yo no puedo medir que tan que tan buenos fueron Aldo y el B porque yo no viví en Cuba yo de hecho hice una presentación basándome en la idea de la censura de Aldo y el B en Cuba y yo leyendo y viendo los ensayos y ciertos casos yo dije wow esto debió ser tan impactante interesante la idea de uno poder tener que escuchar en sus casas o tener miedo y que escucharlo por ejemplo el caso ese de los hermanos Cruz que de manera oficial dijeron fue porque estaban hondeando la bandera y que estaban y respetando y la madre dijo que no que era que estaban escuchando o sea tú y yo tú no viviste en Cuba yo no vivía en Cuba pero el hecho de que tú y yo podamos escuchar la canción ahora y alejarnos lo hace más objetivo el parámetro alejado te entiendo perfectamente en cuanto al parámetro alejado pero el hecho es que yo sí viví el impacto que tuvieron los aldeanos cuando llegaron los primeros en Petri que tú todavía no sabías lo que era eso o sea yo he vivido los 50 años del rap tengo 52 y yo sé lo que es la incidencia del rap desde el día uno cuando se escuchó Curtis Blow hasta el día de hoy que tú tienes un villano antillano con toda la cuestión el Bad Bunny con toda la falda yo lo he vivido todo desde que yo descargaba los temas en Filetopia de los aldeanos que ni los mismos aldeanos sabían lo que estaban pegados ellos y ellos estaban viajando con 20 mil gente en toda Latinoamérica pero tú entiendes lo que me refiero es eso tú lo puedes decir pero no es lo mismo que la gente que vive en Cuba por ejemplo él tiene una canción que se llama Hotel Nacional ¿tú has escuchado esa canción? ¿seguro? esa canción está brutal y yo la puedo entender yo digo wow este locotron nunca ha ido a un hotel basó la canción en su experiencia y yo dije brutal obviamente yo no puedo sentir por ejemplo como un cubano adentro las referencias que está haciendo pero puedo entenderlo o sea y desde afuera y lejano eso yo creo que le da más objetividad nosotros 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 por ejemplo yo yo personalmente y esto yo lo he explicado de vez en cuando en el canal yo recibía en Puerto Rico me enviaban desde Cuba vi a la Universidad de Puerto Rico donde yo estudié la revista Movimiento de Cuba y por el otro lado yo te escuchaba a los aldeanos y los entrevistábamos en Radio Universidad de Puerto Rico hablando mal del gobierno y la revista me vendía a mí a obsesión a hermanos de Cancel unos riéndose que felices somos y tenía dos tipos tres tipos allá atrás en Real 70 me cago en la madre del gobierno cubano hijos de puta esto lo otro con nombre apellido estamos hablando estamos hablando de rap y yo decía pero como de carajo es esto y de momento yo veía en un festival que de hecho fue el festival a la par diría yo tan o más grande que el mismo festival que se hace en Colombia en el Hip Hop Park en el cual yo he estado eran los festival de rap donde fue Mostef donde fue Tal y Cuali donde fue Common y yo veía todo eso en la revista Movimiento y yo decía pero y que carajo está pasando aquí y yo recibía los discos o sea yo escuchaba más MC pero como tú me vas a desmeritar un trabajo que tú no conoces por el simple hecho de querer estructurar o romper la letra de mierda de alguien pues es fácil tú tienes un tipo como Enrique Iglesias como es una iglesia que para ellos podrá ser una jodienda y es una mierda porque fue un producto norteamericano y se va a encojonar y va a decir ah está xenofóbico está diciéndonos come mierda pues si nosotros nos decimos come mierda todos los días los cubanos se dicen come pinga y se dicen cuántas jodiendas hay ahí lo vi como una exageración es el choriqueo brother no lo que pasa bueno para antes antes de seguir este coño el pobre antes de seguir me gustaría decir algo este por si acaso no es que nosotros estamos haciendo un complot en contra de España en contra de Gran San por si acaso no vaya a venir algún loco ahí en los comentarios y más allá de eso igual 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 este cuando Gran San le tiró a Residente yo cubrí el evento dije mi opinión yo dije pues que sí o sea de hecho el video está en mi canal lo pueden observar y se la di a Gran San porque pues Residente obviamente igual yo me aburrió me aburrió y ya está y hay que ser este objetivo dentro de lo posible porque acá vengo al otro punto y es que la objetividad va a ser muy difícil porque es como hoy en día por ejemplo el breakdance entró a como si fuera un deporte en las olimpiadas aunque los jueces de las olimpiadas van a juzgarlo de cierta manera porque ellos no lo juzgan tanto por el tema artístico sino ellos lo juzgan más por un tema teórico en base a lo que ellos han aprendido en las escuelas y qué sé yo entonces va a ser muy difícil tener esos parámetros dentro de la cultura hip hop y yo estoy hablando de la cultura no solamente del rap en sí porque claro si tú ves el rap como un deporte sí le vas a poner los parámetros que tú quieras le vas a poner las figuras literarias y todo eso pero va más allá va más allá de eso porque como dice LowQ el hecho de que tú lo hayas vivido de saber lo que vivió esa persona para decir esas palabras cómo lo está diciendo la entonación de la voz en qué en qué momento lo estaba de repente estaba debajo de su cama con un micrófono porque arriba estaba la policía entonces eso quizás le da más fuerza pero obviamente si tú lo ves como un deporte pues no le vas a dar ninguna validez hoy en día hoy en día tú ves los parámetros de muchos de los MCs que son una normalidad ajá muy contigo Jay dímelo 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 yo entiendo yo yo respeto mucho el trabajo de Aaron de Aaron un hermano peruano yo se la doy se la doy al mismo amado porque yo he visto parte de su contenido pero hay una realidad que aquí se está obviando que mucha gente se pierde y es que el rap cuando se utiliza muchísimos recursos literarios y apelamos a lo que es el intelecto y la literatura y la vaina ese tipo de rap se distancia de lo que es la cultura hip hop el hip hop viene de la calle del gueto de lo que se ve en la calle es una parte de él yo entiendo entonces entonces a nivel o sea el origen el origen del hip hop fue de ahí del gueto ya de ahí para allá que el hijo del abogado le gustó el flow y se metió a la vaina es otra cosa por eso la república dominicana es uno de los países que hace un tipo de rap que se apega demasiado a lo que es la cultura porque cuando tú te vas demasiado alto demasiado alto a nivel literario el que viene del barrio no te entiende y por eso muchos raperos tienen que exportar su arte a otro sitio donde hay un mayor nivel educativo no sé si me doy a entender lo que digo entonces uno puede usar recursos literarios para tú poder ilustrar quien te escucha pero tú tampoco te puedes ir muy profundo tú sabes por qué porque cuando tú le das mucha profundidad a nivel literario el que te esté escuchando te va a soltar en banda porque al final el raje tigeraje y vacilón y si el vacilón se pierde cuando tú hablas de Homero y la Iliada el vacilón ahí mismo tú te metes en otra vaina y el rap pierde esencia la esencia del rano se puede perder el rap siempre tiene que tener la calle entiendo ese punto tuyo pero ese punto tuyo está está desde un modo pasional por lo que honestamente a ti te gusta vamos vamos a hacer objetivo no es por lo es por lo que el rano norteamericano es que el rano norteamericano todavía que es un que es un tipo underground tú le ves tú le ves cuatro cadenones está bien pero 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 tú tienes un J-Live en California y tienes un Common que te hacía rap diferente completamente y tienes 20 mil raperos que son MF Doom hablábamos de MF Doom completamente diferente es que hay muchos tipos de raperos exactamente por eso por eso existe la subdivisión entonces también de diferentes es que el rap que no tiene es que el rap que no tiene conexión con la calle no trasciende mi hermano pero es que volvemos volvemos a lo mismo es que estamos entonces buscando trascender con cierto tipo de música y no estamos viéndolo básicamente más bien como un producto como un mercado como una lata por lo tanto si tú no si tú no conectas con la gente tú no puedes crear un producto maestro pero tú puedes crear un producto y no conectar con la gente o sea eso depende de el producto de la gente te vas a quedar tú con él en la mano pues ese es el problema de ellos que se quede con él en la mano ese problema de ellos es el que paga la suscripción nadie te lo va a consumir nadie te lo va a consumir eso es lo que pasa por ejemplo con algunos raperos que después que se mueven en la escala social y económica ya no pueden cantar lo que realmente cantaban cuando eran pobres es lo que pasa de hecho hay algunos raperos que hay en su esencia en su esencia Jay que se llama lo que pasa es que evidentemente si tú quieres ser auténtico y tú estás rapeando lo que estás viviendo o quieres expresar una idea tú no puedes seguir rapeando como hacen algunos raperos solamente para vender un producto de que estoy loco de salir del barrio un loco que vive en un hotel de cuarenta y pico que si o que eso es una mentira o sea todo el mundo sabe que ya tú tienes dinero que ya tú saliste del barrio ya de todo ya tú escalaste socialmente hablando obviamente si tú eres auténtico lo que tú vas a cantar ahora tienes que salir realmente no sé de qué manera para que conecte porque nadie va a poder compararse a hablar como tú de que ahora puedo comprarme toda esta mierda que yo que porque uno no puede simpatizar con eso eso por ejemplo pasaba mala mía que hable de esto pero por ejemplo hay un autor ruso que se llama Tostoy que él odiaba a todos estos literatos que decían cómo se debía escribir que si o que y él decía no ustedes están escribiendo por ustedes que son la nobleza y la élite nadie entiende de lo que ustedes están hablando porque nadie es rico nadie tiene ese tiempo es lo mismo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo en otra palabra si tú te vas demasiado profundo a nivel literario el que te escucha es limitado tu público es limitado el contenido exacto no sabe qué es lo que tú estás hablando pero por ejemplo estos raperos a mí me gustaría que hablen por ejemplo cuando Residente hizo esa canción de René yo creo que todo todo el mundo simpatizó con esa canción la canción de René ¿se acuerdan? si el lloriqueo exacto yo creo que todo el mundo simpatizó el lloriqueo lloró desde que arrancó por primera dobló por segunda después por tercera hasta que llegó a home siguió llorando pero tú notas que es un constante que la persona famosa hace en ese tipo de canción de que se sienten vacíos después de esto y quisieran volver para atrás pero eso yo creo que nos pasa a todos también ah mira hablamos Kit Brown te veo Kit gracias gracias a ti por participar ya tú sabes ya estamos llegando a lo último te veo papá te me cuidas ahí tuvimos a Kit Brown seguimos dímelo amado mira la verdad ahora que iba perdí el hilo perdí el hilo perdí el hilo estabas hablando creo que del compositor del el ruso el autor ruso y demás y entonces entró Jay con lo de básicamente la música comercial la calle por ejemplo eso cuando digo no hice muy literario ojo no me refiero a la figura retórica y nada a esto me refiero al contenido porque por ejemplo estos raperos de República Dominicana a mi me gusta mucho el rap de República Dominicana porque son súper ingeniosos utilizando metáforas e inventándose palabras eso es súper brutal eso es brutal que de hecho no sé si tú has hecho un análisis de eso pero no sé toda Latinoamérica se está copiando de ellos en ese aspecto las mismas palabras Latinoamérica muchos de los MC muchos de los raperos se están copiando de toda la helga dominicana la helga boricua y ahora la helga dominicana de eso deberías hacer eso eso está hablando con un amigo mío porque yo noté algo yo en el 2019 busqué el top 10 de YouTube dije ok y en esas canciones decían palabras por ejemplo no sé si era chapeadora hay una palabra de República Dominicana pero yo creo que quien internacionaliza esas palabras no es República Dominicana sino Puerto Rico porque tiene el poder para internacionalizarlo entonces tú notas claro ahí me llamó la atención porque yo escuché pero tú crees que no salía tienes un montón de pájaros hablándote de hasta Carlos Quibes lo he visto yo hablando a Helga Dominicana en canciones y en reggaetón en pop no es argentino diciendo Uba Bombón y alguien dijo eso lo dijo Bad Bunny y yo dije wow pero eso no fue Bad Bunny eso es de Rochi y de Chucky Deleguá pero como Bad Bunny es quien tiene más poder lo del Uba Bombón pues ya tú sabes y eso eso creo que es muy interesante porque ahí me llama la atención cuando alguien que no por ejemplo yo también me crie yo hice mi high school en Puerto Rico yo tengo de Puerto Rico y de República Dominicana pero cuando yo escucho a alguien de otra nacionalidad decir esa palabra dominicana o puertorriqueña yo me extraño y yo digo debió ser o conocen a alguien puertorriqueño o debió ser la música indudablemente porque es lo que se está ahora incluyendo mucho hay veces hay muchos artistas sobre todo a nivel de Colombia y ya para ir cerrando porque nos desviamos un poquito del tema y quiero cerrar con una pregunta para los tres pero básicamente por ejemplo Colombia y esto fue algo que yo discutí de hecho en un live y es que tú últimamente no sabes ni los artistas sobre todo los de Colombia a mí me tienen que decir es colombiano para yo saber que es colombiano porque ya la jerga colombiana como tal en cuanto a la música popular y sobre todo lo que le llaman la música urbana se ha diluido tanto y tanto que tú no sabes si son puertorriqueños o si son medios dominicanos y obviamente lo que traje en el contenido que fue un live de Instagram es el hecho de muchos de los mismos colombianos y esto no tiene que ver nada con Colombia pero son cosas que uno ve como dije a lo largo de los años y la experiencia que llevo tú tienes artistas como Kevin Roldán que lleva muchísimos años tratando de pegar dentro de lo que es pues la corriente urbana colombiana pero el tipo es ciertamente un clon de Arcángel entonces tú tienes una tipo una por ejemplo una artista como Farina de la cual podemos desconstruir y básicamente su estilo es muy similar a Meli Meli y entonces tienes un tipo ahora como Faye que está pegado hasta la tapa pero y como entonces esa repercusión y esa pegada no la tuvo un tipo como Jay Cortez que tú escuchas a Faye y tú escuchas a Jay Cortez y es prácticamente lo mismo es un clon o sea son clones niveles y exactos clones tú escuchas a Kevin Roldán búscate a Kevin Roldán y busca Arcángel y vas a decir wow y lo mismo a Farina y buscas a Meli Mel y tú te echas para atrás y tú entonces escuchas a Faye y escuchas a Jay Cortez y dices ah tú te llegas acá y ¿qué es esto? inteligencia artificial eso sí va a ser un tema eso iba a ser un tema duro yo estoy esperando ¿quién va a ser el primero que va a poner la voz de Monkey Black? ¿quién va a ser que va a luchar por esa voz? bueno ya para cerrar este y para terminar la pregunta que de hecho se la hice a Keith Brown ¿entienden ustedes que el gran utilizó la mejor estrategia para este tema? ¿quién la ha contestado? ¿en términos publicitarios o en términos no, no, no en términos de rap este tema era lo que ustedes se esperaban de él ¿entienden que utilizó la estrategia más astuta o no? yo creo que sí bueno de hecho yo no lo esperaba yo no lo esperaba pero creo que sí fue lo mejor que que hizo porque de todas maneras o sea para él mismo como marca personal le sirve bastante porque tiempo que bueno al menos yo no escuchaba algo de él y ahora que lo escuchaba pues se escucha bastante fresco la verdad las pistas se escuchan muy muy actuales su flow también aunque muchos por ahí no no le sante no me aburrió no me durmió de repente porque también estoy escuchando mucho drill muchas cosas de estas pero me gustó yo creo que sí amado a mí me gustó yo sé el problema el primer problema va a ser una vez por la idea de la tardanza se lo van a atacar pero ok en cuanto al flow a mí me gustó me hubiera gustado que se enfoque en algunos temas porque estaba saltando de una a otra cosa y con eso por ejemplo de lo del mini pene yo sé que es otra cosa que le van a ridiculizar pero creo que estuvo bueno o sea es un tema que yo diría debe responderse y dura nueve minutos dura nueve minutos es un tema como que hay que tardarse escribiendo también para eso estuvo bueno pero creo que quizás esperaba algo más fuerte para ser sincero ok tú Jay yo creo que él a pesar de que es un muy buen tema como yo dije anteriormente pero le faltaron una cuanta cosita no sé si por la inexperiencia de no haber guerreado el enano no sé es que el enano es un MC de batalla que experiencia el ha peleado el ha peleado ya el ejército de batalla es gallo como que no ha guerreado bueno pues entonces hay un tema con él ahí porque yo yo no lo sentí como tan agresivo como que le faltó un poco de agresividad desde mi punto de vista y entiendo que el tema es demasiado largo ok y que hubieron aspectos a nivel visual vuelvo y repito que no se no se aprovecharon para nada porque por lo menos como dijo Amado él debió poner un moreno con una macana en una licra en un pepino lo que sí quizás es que lo hubiera puesto en dos partes está bien pero enfoquémonos entonces en la era enfoquémonos entonces en la era precolombina ¿cómo va a debatir eso? el problema es el problema es para mí que él empezó con un recurso visual muy bueno al principio del video cuando él está con el cráneo cuando él está con el cráneo en la mano luego que hay un cambio de instrumental él cambia también la imagen pero no es una imagen tan buena como la del principio entonces el tema se volvió un poco más estático un poco más monótono exactamente entonces el tema en la medida que va pasando el tiempo se va como cayendo un poco porque tampoco tiene el drum y el kick adecuado de guerra para que se sienta que se está aguerriando porque es un tema sumamente largo o sea de ese tema se pone hace tres si hubiese sido un poco más si hubiese sido un poco más corto el tema cuando viene a ver él genera mucho mayor impacto pero no le restó mérito a la calidad lirical de él o sea él demostró que es un gran en sí porque él se montó como en cuatro instrumental y surfeó encima de sus instrumentales como un varón como un duro pero hubieron cinco productores trabajando en ese tema pero le faltó un poquito como de fuerza a mi entender le faltó como un poquito más de fuerza y un poquito más de ayuda a nivel visual él tenía que poner un rubio ahí dándole dos tabanás un guilleto dándole dos tabanás un rubio una vaina así adiós yo creo que él lo pensó pero no lo hizo por el tema social también que vivimos ahora que te censuran por cualquier cosa cancelación el cancel culture la cultura cancelar ese ese era el impacto que él tenía que crear él tenía que crear una vaina que todo el mundo hablara aunque todo el mundo le cayera arriba él tenía que poner un prieto dándole ocho chuchas un rubio pareció a Granson tú ves cuando yo digo que un enfoque por ejemplo una de las cosas que le molestó a él fue cuando Granson le dijo mentiroso a Aldo o sea un enfoque por esa parte también esa cosa sí él lo mencionó por encima o por ejemplo la idea de hablando bobería y que la de la demanda también esos enfoques así él hubiera hecho también porque él lo pasó por encimita fue como que lo dijo si él lo hubiese caracterizado ciertos puntos que él menciona en el tema él crea un mayor impacto pero el enano tató vamos a cerrar nosotros acá agradeciendo oigan estos son los youtubers de verdad que estos son unos duros se los digo síganlos a todos tanto a nuestro hermano que se fue Keith Brown que está haciendo su show en vivo ahora mismo Amado Cry también muy duro su canal de igual manera Aaron Well y obviamente el circuito de rap con Jay Mendelsohn así que vayan y sigan esta gente que es el escuadrilla que por lo menos yo siempre veo y siempre estoy chequeando lo que ellos lo que ellos tiran y Amado no, no tengo nada en contra de Grand Sam pero si estamos como que me dio el chismadito yo vi yo vi Amado hay que trajeros para acá Amado hay que trajeros para República Dominicana para que él vea lo que es Ra de verdad Amado es Dominicano Amado es Dominicano pero no vive aquí Amado no sabe lo que es coger una cubeta con un jarrito y bañarse él tiene que venir para acá para que él vea qué lo que con qué lo que ya tú sabes bueno agradeciéndoles a todos ustedes agradeciéndoles a ellos por obviamente su participación esto esto se puso bueno este es el verdadero palabreo oyeron esto de aquí sí que ustedes van a aprender a nivel de joyas literarias y a nivel de de como digo yo sacarte un tema y lo mejor de ese tema lo bueno y lo malo es increíble y Mendelsocincuito del Rap también nuestro hermano Aaron Well y Kim Brown será hasta la próxima deja tu comentario siempre te digo ya tú sabes masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video este fue LowQ con sus invitados será hasta la próxima buen enano un placer muchacho un placer que me cuidan todos cuídense